El líder independentista Jordi Quixart ha constituido una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Suiza. El debate se encuentra en el país helvético realizando una ardua investigación sobre la compañía opaca cuya matriz en Barcelona ha recibido 5 millones de euros de instituciones públicas españolas. Quixart, tras pasar una temporada en la cárcel, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el gobierno de Pedro Sánchez, reside aquí, en el cantón de Nuxatel, una de las zonas financieras más importantes de todo el país, donde lleva una vida completamente anónima. Pasa totalmente desapercibido. Este periódico ha seguido el rastro del dinero público que ha cobrado su compañía en España y que posteriormente ha trasladado aquí, a este paraíso fiscal. Gracias por ver el video.